Estamos aquí dándole a mi gente Ahí estábamos, entrando ARG Soyos Guatemala Eso Listo, listo, aquí vamos avanzando Y el compa Ivanzini Ya viene Que música vamos a Recibir a Humberto Plancarte Rancherito Vaya, vaya, vaya Pongale a la de pirulino Pingüino Bien 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 Ahí 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 De parruco 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 No hay Trenamos ya Parruquito Estamos aquí Señor Humberto Plancarte Estoy triste Te recorte Te muero Bienvenidos Bienvenidos Rudy ¿Por qué estás muy sorriente? Porque te pusiste la cosa de marroco Qué bonito se ve ¿Te gusta? ¿Qué edad, Iván? Mira, eso lo mandé a lavar Porque lo vamos a enmarcar O sea, le vamos a poner un cuadro así No, para no extrañarlo Y nos lo ponemos aquí Claro Le tocan Ay, este Iván Gracias, compadre Gracias, compadre Nos, güero Vamos, güero Ahí vas a estar, ¿no? Sí, güero Está abierta, compadre Para que entre la señal Ahí ¿Cómo ve a Iván? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Si quieres, acá hay unos discos Para que le eches ¿Cómo estamos, Iván? Sí, bien, no De hecho ¿Qué estás haciendo con las sueras de Farruquito? Qué bonita No, de hecho, ni sabía que era de él Pero se quedó un poquito Eh, don Rudy A usted lo ve muy así Muy como que se ríe mucho ¿Por qué? Mira nomás ¿Con qué vamos a grabar, pues? Ay, Dios ¿Cómo que es? No, micrófono Con un micrófono Que sale Directamente desde los Estados Unidos Newman ¿Es el que se va a quedar, no? Ya se quedó, ya Ya, ya, ya ¿Oh, sí? Sí ¿Ya? ¿Ese se va a quedar? Sí No, se lo regaló De parte de HP Ahí sabe Un aplauso A ver, a ver Ahí sabe Ya El carro no lo trajimos Hey, Charlie, Charlie Para sacar buenas rolas Pues nos regalaron un micrófono Ya ve que la otra vez Humberto No, con un micrófono de 100 dólares Está grabando No, de 50 Dijo Pues ahorita estamos Vamos a grabar Con uno mejorcito O sea, valió la pena La, la, la Ahora estamos grabando Con uno que Valió la pena El insulto que nos hizo Humberto Con nuestro micrófono Ahora tenemos Ahora falta ver Que canten al 100 con este micrófono Deberían de cantar al 100, ¿verdad? Sí Bueno, Rancherito que va a grabar, ¿verdad? Sí, sí, sí Es cierto Bueno, yo le quiero dar la oportunidad ¿Para qué? ¿Para que grabe? Charlie No, pues yo le digo ahí Ah, vale Ahí está Charlie Que es sonidista de HP Music Adelante, maestro Ya va ahí con los cables Y cabalos ¿Para hacer zoom? Zoom Con H ¿Sí? Con H, ajá Ok Oh, ya Y con la G Y con la G Ok 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 Perfecto Vamos a quitar el aire Está bueno el aire ¿No molesta por el viento? ¿No? ¿No? No, los gatos Tienen que apuntar la letra Bueno, aquí estamos ya A punto de grabar Las dos canciones inéditas Humberto Plancarte Le trae a Rancherito Galeri 58 Humberto Plancarte Dos canciones que él Las tenía en su álbum En su próximo álbum musical Bajo el sello de HP Rancher Music Y Charlie que es Aquí su productor musical Pues decidieron Dárselas a Rancherito Decidieron pues Que él tuviera esos dos temas Que seguramente van a ser Éxitos mundiales Van a ser hits mundiales Yo estoy seguro Yo tengo la fe La boca tiene poder Y tiene que sonar En todas las radios de Estados Unidos En todas las radios de Guadalajara Centroamérica Así que Es un momento histórico Para nosotros Porque Pues nos han dicho Que hemos grabado covers Que hemos Que no tenemos música propia Pues El momento llega Y el tiempo de Dios es perfecto Hoy Se van a grabar Dos canciones Inéditas Aquí está Rudy Gamaliel Yo me siento muy contento Siento que es un logro Que hemos hecho el equipo Humberto Plancarte Más que venir Y hacer pues Este Este gesto De gratitud ¿Verdad Rudy? Pues trae dos canciones Y son canciones Que iba a ser Parte de su álbum musical Pero él dijo Se las va a dar mejor a Rancherito Le está delegando Parte de su éxito Prácticamente A Rancherito Si algo ha hecho con tu puño y letra Pues este Imagínense Quien iba a pensar Que hace un buen tiempo Que Humberto Plancarte Tierra y Dale Le haya dado O le pudiera dar Dos letras Dos canciones inéditas De él A Rancherito Imagínense Muy contentos Es un logro Humberto Logro más Yo lo veo bien feliz Yo estoy feliz ¿Listo? Micrófono Micrófono Que viene desde HP Rancher Music Me imagino Así es Y Charlie Pues dijo Se los voy a Se los voy a dejar a ustedes Gracias Muchas gracias De verdad El micrófono que ustedes quieren No sirve pues Este es el nombre Este es el nombre Un recuerdo que dejo de HP Gracias Charlie Charlie Venga que lo conozcan Nuestros seguidores Este 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 joven Que pues Siempre ha estado Detrás Me imagino De todos los éxitos De De Tierra Cali Hemos estado ahí Colaborando Ayudando Aportando Siempre en pro De la banda Tierra Cali Y pues A su hijo Humberto Plancarte Siempre Si no se da un paso Si él no lo da No se de fácil Como te sientes Estar acá en Guatemala Bien bonito De repente Se me sentí como que Andaba en Oaxaca Pero dije No, no Aquí es diferente Porque empezaron a hablar Y decían Como que no tienen ciertas Ciertas palabras Como por ejemplo El pan Que chévere No sé qué Una cerveza No pues Muchas gracias Y pues Charly Una persona Que hemos escuchado Su nombre Cuando dice Charly A ver la música Charly Ahí Subale Ahí El volumen Subale No pero Ahí sí Ya lo conocimos Un placer Conocer Charly Esperemos que No sea la primera No, no, no Siempre estamos allí Siempre estamos allí Vamos a trabajar Bienvenido al equipo Dale Así al equipo Gracias Página Aquí está ¿Quién es Página Charly? Si tengo mi Facebook Pero casi no me meto Siempre No te deja aplacarte No, es que siempre estoy trabajando Tipo RG Producciones O sea Pero que ahí sí lo vemos Por tiempo Siempre estoy en los diseños Chegando las Páginas Todos los mensajes me llegan Pero me llegan de todas las Páginas Tengo mi Facebook Pero es para mi Para mi familia Personal Sí, por personal Ahí estamos Bueno pues Humberto Dígan Yo también siento parte de la familia HP Rancho Music Y pues Aquí estamos Nuevamente Se hizo Un sueño realidad Para nosotros Música original Música original Y por un Gran compositor musical Mexicano Gracias Que está la talla De Juan Gabriel Está la talla De José Luis Peral ¿Puede ser? La talla De José José Pues No, son mis ídolos Y Pero estás a la talla De ellos Yo creo que Yo tengo Muchos seis grupos Pero obviamente Pues una carrera Muy grande Una leyenda Viviente Humberto Plancarte Y muchas gracias Por tomándose en cuenta Nos sentimos muy privilegiados De que tú Pues nos estés apoyando Gracias Es un apoyo Muy grande Que sentimos nosotros Un apoyo muy grande Que le vas a dar a Rancherito Yo sé Que esto va a consolidar La carrera musical La carrera musical De él Claro que sí Estoy seguro Completamente Que este tema De hecho este tema Es el que le gusta Más de Rancherito Él lo siente más Para él El tema más juvenil Porque habla de una muchachita Está enamorado De una muchachita Y pues él es joven Y pues él es joven Te va a quedar Yo me inspiré Pensando como si estuviera yo 22 años Y pues los arreglos Fenomenales Y la verdad Estamos para Hacer un éxito Ahí estamos Chejo Ahí a Allá regreso De Guatemala Lo veo muy Veo a mi amigo Rudy Muy concentrado Sentimental Creo que también es algo Algo bueno Y algo Importante Porque tú eres Parte De Rancherito Y que estoy Compriendo sueños Rudy Te veo sentimental Rudy Está diciendo Que no Contenemos señal Te veo Rudy Será el intrigito Ya no tengo Carga Yo tampoco Ahí pasó Lo dice Humberto Que no se va a grabar La canción Yo pienso que no Es bueno Ah bueno Ahí pues En vivo no No En vivo no Para que no Vean como estamos trabajando Ustedes Ustedes mandan Contenido Ahí está yo Ustedes amigos Nos vamos a desconcentrar Ahí con Para que quede Muchas gracias Saludos aquí Para O sea va a ser un tema Muy profesional RG Studios De Tik Tok Orale Ahí tiene El Tik Tok Saludos Le están diciendo Ahí que a dormir ¿Qué es Iván? Así que dice Ahí dice Ah sí Hay que ir a churrasquear Vamos a ir a ver Otra es un creador Que destestes Vamos a ir a churrasquear Una partecita ahí rancherista, una partecita ahí. Es amor, lo que siento por ti, es amor. ¿Vos, güey, no has pensado en grabar algo, tío? No, no, güey, te digo, chiquita. Vamos a, vamos a. Vamos a poner la otra. Agua, 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 agua. Ahora ya cerremos ahí, es lo que dices. Cierro. Es eso. Un besito, vamos a cantar la luna ahí, pues como solo es contenido, no es la oficial. Ahí está, ahí está. Ahí ya empezó, güey. ¿Dónde empieza? ¿Vale, dónde empieza? ¿Dónde? ¿Dónde empieza ahí? Este va a ser el tema, este va a ser el tema inédito. ¿Un hit mundial? Sí, señor. Es amor. ¿Te la agarra? Yo te siento. ¿Dónde? Es hermoso. No, pero esa es la segunda. No, no, te miré y me enamoré en la otra. ¿Qué pasa, Rudy? ¿Qué pasa? No, no. Estarán novia. Yo con la cámara. No, pero es la otra. Es amor. No, él quiere la otra, mi Rudy. Esa es la... Él no, se la había cachado. Sí, más, pero no. Solo es un pedacito, pues solo vamos a... Es esa. Ah, güey. Antes de eso hay un intro, pero igual puedes entrar aquí. Te miré y me enamoré. Mira. Ah, si quieres póngale ahí, aquí le damos una vueltecita. ¿Este dónde está, Charlie? Acá está. Venga, Charlie. Bueno. Charlie. ¿Ya lo vamos a grabar? Víganme. No, 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 no. ¿Qué te está mirando? Una, dos vueltas lo más. ¿Ya lo teníamos? Ya está. Si quieres, yo se lo acomodo, no, güey. Ok, ok. Déjenme, güey. A ver, rancherito. Eh, vamos un poquito más para atrás. Ahí. ¿Qué pasamos, güey? ¿Eh? Ahí está, no, bien, la Charlie. ¿Y manchini? Ya estábamos. Estamos, Patito, caído en tierra calvideosa. Sí, así es. ¿Si hay gente despierta o no? Estamos 82 y subiendo. Ah, bueno. Ahí estamos, mi gente. Aquí estamos con rancherito. No, 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 no. Estoy vivo. Dicen que te gustó. A ver. Parate. ¿Cómo? ¿Diste? Ah. Normal. Sí. ¿Así cantas normal? Sí. ¿No levantas mucho? No, no. Ok. Entonces, tú, normal. Este micrófono tiene que estar aquí. ¿No? Porque tu sonido sale malo. Los rancheritos. Vamos a tratar de captar nomás. Ahí. Ahí. Entonces, la cápsula tiene que estar. Ahí. Te transmites toda tu cara, transmites el señor. Entonces, eso lo vamos a intentar capturar. Es que si este es lo golpeas. Sí. Una base más. Una base extra, por favor. Una base extra. Yo, por lo regular, siempre esto. ¿Qué es lo que se llama este? De TikTok. Yo, por lo regular, siempre los labos, los veis. Porque casi vas a respirar aquí. Ahí está el rancherito. ¿Tienen agua para lavar un poquito o desinfectante? Desinfectante. Eso. ¿Algún spray o algo? Ahí hay uno, naranja. El col. Ahí estoy. A ver. Este. No, ese es ilustrador. Si quieres hablar, voy a traer un poquito de agua. Sí, nomás para lavarnos. Porque ambas han encantado varios aquí. Aquí estamos, mi gente. Para todas las veces que se están cerrando. ¿Por qué? Para que se sienta él más bien. Gracias. Ahí dice. Sí. Gracias a todos los que están siguiendo. Compren señal, dice. Creo que se está mal haciendo. No, no, no. Es igual. Dije, compren señal. Pues viejo, estamos en un sótano. Reláquense. Sí, porque pues. Pero están enojados. Muchos usando el Wi-Fi. Pues sí, también aquí como 10 cámaras, hermano. Que no alcanza tanto Wi-Fi aquí. Ah, dice así que aguanten vara. ¿Cuánto? Dice, ¿para cuándo? Con José Torres. No, hombre. Ni Dios lo quiera. Falta que sale Farruko Pop y lo arruine todo. Oiga, pues. A ver, yo ahorita estaba aquí. ¿Dónde estás en TikTok? En TikTok. Tik Simpachu. ¡Rudy, ruby! ¡Rudy! Yo pensé que era Rubi ahí. Eso fue lo que le dijeron a Iván. Tik Simpachu. Tik Simpachu. Hola, ¿qué tal amigos? Dice, hola, bienvenido a Guatemala. Dice, no invitaste a José Torres. Bueno, ahí está. Ahí está la gente despierta en TikTok. Vale. Ya es tarde acá. Bueno, pues adelante muchachos. Por mí no se detengan. Salud desde Alabama, viejón. Arriba José Torres. Otra vez. ¿Cómo van a atar con ese muchacho? Ay, gracias a los que me están siguiendo ahí. Te falta Reginaldo Cucul. Dice aquí. Sí, falta Reginaldo, don Rudy. Sí, dice, falta. Mañana vamos. Mañana lo vamos a conocer. Mañana viene Reginaldo, dice. Órale, bienvenido a Guatemala, gracias. Temazo. Eh. Y luego el amor de Raquel. O como que así, ya sé que esa frase es mala, ¿verdad? Realísimo. Usted ya sí. Yo lo dije en un escenario en Santa María de la Reforma. Lucía de la Reforma. ¿Qué le dijeron? Que yo no sabía. Me llevó un papel. Ah, sí, vi. Sí, ¿verdad? Ah, no, fue un padre que me dice. ¡Ey! Saludos, dice. Yo escuché bien que lo digo y la gente empezó a gritar. Pero eso es que hice, ¿verdad? Aquí me mandaron un papelito. ¿Qué dijo? Hijo de la mañana. Me hicieron quedar mal aquí, amigo. ¿Es lo que le dijeron? ¿A Iván fue el mismo o no? Sí. ¿O fue el de... No, fue el del... ¿Cómo se siente? ¿Está en el lugar de Rudy Gamaliel? Ay, qué rico. Cómodo. ¿Qué? ¿Es la compañía? ¿No es amigo, compañía? ¿Tú así? Falta Reinaldito. ¿Dónde? Falta Reinaldito. ¿No había Reinaldito, viejo? ¿En Reinaldito? Sí. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Veinte minutos? ¿Veinte minutos? Te vas nervioso. ¿Cuántos hay conectados? Se estresa. Es que mirá, nos ponemos de acuerdo. ¿Quién piensa? ¿Tres, dos, uno? Cuando hay un trozo cerrado. Se estresa. ¿Veinte minutos? ¡Vamos! A veces me la hicieron. Hola, Charito. Verás que yo corté la transmisión. ¿Vos me dijiste? ¿El Rudy ya está grabando en vivo? Sí. Ahí está. ¿Ya viste? Fue hace rato. ¿Ya viste? ¿Te voy a la casa? ¿Viste? ¿En dónde? Abre. ¿Qué debe? ¿Charlie? Ahí está. ¿Dale a Charly uno, güey? ¿Ya? ¿Listo? ¿Está? ¿Tus audífonos? Eh, no sé. ¿Qué tal? ¿De ese lado están? ¿Estos son? ¿Estos son? ¿Si no alcanza? Sí, no. Vaya, mirale. ¿Y hay iPhone, compa? ¿Vos, hombre? ¿Vos, hombre? ¡Vos, hombre! ¡Vos, hombre! Hay presupuesto, agarra, que miren. Este es un 15 días, amigo. Oye, ¿ahí, no? Yo es que no me lo pico. ¡Puach, hombre! Solo yo soy el único pelado ahorita. ¿El volumen de las bocinas, cuál es? Este... Ah, ¿y en la... ¿Solo quieres alfífonos? Sí, sí, es que voy a empezar a checar. Checar este... Hola, 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 hola. ¿Tierra acá? Sí, estamos esperando. ¿Tiene un micrófono? Ya, ya, escuchas ahí. Trajo un micrófono. ¿Qué marca es esta? Ahí, este... El ingenio, el que sabe yo. Neumann. ¿Neumann o algo así? No sirve el micrófono de... ¿Eres la niña que soy preso, mi? ¿Y qué dice Blancarte? No, aquí va el ingeniero también. ¿Eh? Ahí sí, soy yo. Bueno, voy. ¿Tenme permiso ahí? Que va a ir también el ingeniero de HP Rancho Mío. A ver, ¿qué marca es? Aquí está. Aquí está el micrófono. Hay dos de 12.99. A ver, ¿qué marca es? ¿Cuál es el micrófono? Sí, yo soy un micrófono. No, es MX. No, es que no. No, a qué verba. Con razón le sale la voz a Rancherita así. O sea, para un podcast, para algo así, está chingón, pero para la cantada así... Ah, pues... Y así... Ya, mejor, para... Digo, Charly, ya... No, no, no. No, pero ya me trajo uno mejor. Ya le regalé uno. Ya en una transmisión yo le dije eso. No, está bien, Charly. No te expila. A ver, a ver, vamos a hacer... Yo le hice varios insultos al canal, me mataban estrellas. Rudy, como te trajeron uno de Estados Unidos, este lo vas a proporcionar para el podcast de Camelay. ¿La voy a empezar? Solo para repasar. Ahí va, frita. ¿Qué hacemos? Ahí está. Ahí está, miren. Todo es una cadena. Este ya se va para el podcast de Camelay, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí. Como dice Charly. No, le voy a regalárselo a Charly para que tenga un recuerdo de Don Rudy. ¿Qué dice Don Rudy? No, no, no. No, no, no. Ahí se va para el podcast de Camelay. Don Rudy le va a dar un abrazo. Aquí es puro cotorreo, mi gente. Le recuerdo. Es amor el que siento por ti. Siento por ti. ¿Este es el volumen de él? Sí, bro. Ok. ¿Quién? Ahí no oyes, ¿ah? No, ahorita no se escucha. Ahí sí. Ok. La entrada del micrófono está entrando por aquí. No, no, no. A ver. No, no, no. ¿Vos a abrir? No, no. Sí, lo veo. Oh, bien, sí. ¿Vamos a ganar? 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 No vas a fumar aquí. Te mire. Por favor. Te manda. Aunque ese es de gas, pero todo lo que haces. Inapropiado adentro hay un estudio. ¿Cómo pa? Bueno, en Estados Unidos fuman de todo, pero aquí no. ¿Cómo no? ¿Te rayaste, compa? ¿Sí? ¿También? ¿Te rayaste, compa? ¿Te rayaste, compa? Erre que es mío, bro. No, entonces sí. No es cotorreo. No, no es cierto. Sí, se lo doy. Trata de darle la pasadita para checar tu nivel. No más si es todo lo que haces. Para checarlo, eh. No, como que esté cotorreo, ya no le vas a sentir bien. Es cierto, pero sí. Es broma, pero si quiere no es broma. Ah, dice. Ah, no. Ya nos vamos. Ya sé, ¿no? ¿Cómo va a ser broma? ¿Cómo va a ser broma? En este caso no es Azeta Show. Ahí Charlie que pues regaló un micrófono marca Newman ahí para la causa. No, este es un compromiso, una responsabilidad social de Rudy, porque no es para nosotros. ¿Cuál es el short cost para grabar? ¿Tiene sueños? ¿Cuál es el 0? 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 ¿Algo bueno, Sandra? Acá está. Más cosas buenas. ¿Y tiene que pagar el micrófono ahí en la gira? ¿Y sí? Te mire. No, es antes. Creo que no les he visto. Está con... Lo bueno es que cuando Rudy vaya a visitar a Charlie va a llegar con una consola de audio. Vamos a ver. De 12 en 99. Ahí empieza. Sí. Entonces lo que sí le va a pedir a Humberto. Siempre se lo ha pedido a pedir. No sé si me lo va a dejar. ¿El perfume? Ahí va. ¿El perfume que anda? ¿Qué perfume anda? No sé cuál anda, pero me gusta y se lo va a pedir aquí públicamente. Ahorita te va a pedir todo públicamente. Yo sí le voy a pedir su borrita. Don Rudy quiere el olor del plan cartel. Don Rudy quiere el olor del plan cartel. El olor sí. No, yo no sé si sea mi perfume. Tú tenés tres, ¿no? Sí, sí. Si tenés perfume así. ¿Qué perfume usa Tierra Cali? Mi preferido Calvin Klein. Calvin Klein. ¿El blanco? El blanco. Blanco y negro, los dos están chidos. Pero el blanco está más fuerte. Oye. En la tercera. Sí. Primera. ¿Checaron? En la tercera. Dos, tres. Te miré y me enamoré. Simón. Ya tenemos una entrada. Tiene un switch. Quiero checar tu entrada. ¿Tiene un switch? ¿Mi Charlie está? No, ahí está trabajando. No, este. Está trabajando. Sonidista de Tierra Cali, ¿no? Tres. Te miré y me enamoré. No, Román. Dale, dale, dale. Sin miedo, sin miedo. Que le dé vuelta, que le dé vuelta. Dale, dale. Otra vez, por favor. No estamos entrando, ¿eh? Estoy checando tu nivel. Dos, tres. Te miré y me enamoré. Eres la niña que siempre soñé. Más extendido. Ya. Como ya escucho el micrófono como con un poco más de volumen. Sí. Es que te estoy dando este... Tiene consola aquí para bajarle el volumen y subir en la... Ventana... Dejame ver. No tiene... El mixer. Ok, el F3. 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 Oh, aquí estás. Sí. Sí, sí. Ahí está. ¿Se le puede poner un poco de efecto? Sí, sí. River. A ver, don Rudy. Este que lo sabe. ¿Qué veis? ¿Cómo está aquí para aceptarlo? ¿Dónde está? Ok. Es que eso nos va a... Lo va a meter más en la canción. La niña que siempre soñé. Eres la niña que siempre soñé. Ahí se va a una bolsita. Ahí está. Creo que sí. Que siempre soñé. Más largo. No, es que apenas nos estamos... Moldeando. Sí. Apenas estoy checando la entrada, nomás que para que se vaya enganchando. Ahorita me lo dije. Va. Dos, tres. Vamos a traer. Ánimo, ánimo. Dos, tres. Te miré y me enamoré. Fíjate más. Fíjate más. Eres la niña que siempre soñé. Es un poquito más sostener. Más de ahí. Esta frase... Tienes todo este espacio para hacer todas estas dos frases. Las dos, las primeras. Sí, las dos primeras. Por eso es que te alargues. Porque ese espacio es para eso. O sea, le doy más tiempo. Sí, le doy más tiempo. No te cierres y esperas hasta que entre la guitarra. Y terminando la guitarra, ya es como empiezas otra vez. Mira, vamos a darle. Es una pasadita nada más, para que te vayas enganchando. Mira, 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 uno. ¿Qué te pasó? Ya me faltó. Yo te marco. ¿Atento? Sí. Dos, tres. Te miré y me enamoré. Eres la niña que siempre soñé. Por ahí vamos, por ahí vamos. Sí, da una terminación ahí. Ajá. Oye, ¿escucha? ¿Cómo se alarga? Te miré y me enamoré. Eres la niña que siempre soñé. Tiene pausa en la segunda. Sí, voy. Voy. Sales con el pianito. Por ahí vamos, vamos. Eres la niña que siempre soñé. ¿Entiendes? Otra vez. Ahí te va. Acállantela. Te miré y me enamoré. Eres la niña que siempre soñé. Tranquilita. Respirada, respirada. Otra vez. Otra vez. Te miré y me enamoré. Eres la niña que siempre soñé. Que siempre... Ahí. Sube. Sí, le hace nada. Ajá. Ajá. Te miré y me enamoré. Eres la niña que siempre soñé. Que siempre soñé. Es para abajo. Te siento en suerte. Estoy cantando. A ver, así, solito. A ver. Dos, tres. Te miré y me enamoré. Te miré y me enamoré. Eres la niña que siempre soñé. Que siempre soñé. Te miré y me enamoré. Te miré y me enamoré. Que siempre soñé. Que siempre soñé. Que siempre soñé. No. O romántica. Eres la niña que siempre soñé. Eres la niña que siempre soñé. ¿Eres la niña que siempre soñé. Te miré y me enamoré. Te miré y me enamoré. Eres la niña que siempre soñé. Eres la niña que siempre soñé. Hasta allá. Falta otro más. Eres la niña que siempre soñé. Ahí vas, ahí vas, ahí vas agarrando, ahí vas agarrando. Te miré y me enamoré. Eres la niña que siempre soñé. Ahí está. En ese filo le metes ya el tuyo. Ya están bien. Tenemos que quede cuadrado. ¿No señor? A ver. No, sí. La cosa es afinarla y que la sienta. El feeling que le estás metiendo ahí. El feeling que le estás metiendo ahí es el tuyo. Que siempre soñé. Eres la niña 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 que siempre soñé. Ok. Ahora vamos a intentar hacerlo. Pero pégate más al micrófono. De frente, no de ladito. Ok. Para que se oiga más chancha tu voz. Ay, allí me veo panzón. Sale. Ánimo, va. Échale, venga. Pégatele bien. Venga. Venga. Venga, me quedé. Otra vez. Va de nuevo. Vámonos. Te miré y me enamoré. Eres la niña que siempre soñé. Eh. Quedó bien, pero métele más sentimiento. Más romántico. Mira. Pégatele bien al pop. Para que se sienta hasta la respiración. Ya no le das. Son dos palabras. Son tres palabras. Ajá. Concéntrate. Concéntrate. Y más sentidito. O sea, siéntelo, vívelo. Ya relájate. Más romántica. Ya la tienes. Ahí está. Ya nomás relájate. Asiento. Te miré y me enamoré. Eres la niña que siempre soñé. A ver, escúchala acá. Empezamos a hacer la técnica de las cuatro vueltas. Sí. Sí. Sí, la escuchamos acá. Pues sí, para escuchar más. Vivir a tu fuera de bocina. Sí se puede si no, pero... Sí. Nomás para escuchar. Lo que hacemos nosotros es que grabamos muchas veces la misma. Y luego ya al final elegimos la misma. El recuesto más. La más original. Este cuatro. Ajá. Luego donde está el siete y ocho. En el siete main L. Y en el ocho main L. Aquí. Aquí. Ahí a la media. Este es la otra. Oye, sí se da un rollito, eh. Es un rollito, eh. Es un rollito, eh. Es un rollito, eh. Es un rollito. Te miré y me enamoré. Eres la niña que siempre soñé. Es un rollito. Está un poquito descuadrado así. No, es que ahí está comiéndose letras. Tienes que tener más dicción. Para que se sienta más la letra. Lo que dice. Pero el tono está bien. Sí. Es algo más romántico, guapa. Lo que él te dice es las letras. La dicción. Es decir, la niña. Esa es dicción. Esa es dicción. Esa es dicción. Hay que hacerlo. Te va a quedar bien. Ya. Metele la otra. La que me gusta. Dije la voz. Ya sabes cuál. Con la que me gusta. Es decir, como aquel tiene diferentes tomos. Hay una que me gusta. Ya sabes cuál va. Un besaje. Te enamorado. Ok. Cargamos agua. Le damos. Agua, no. Agua. Concentrate en el sentimiento. No en la letra. Para estar pisteando, no. Ahí está. Ahí está voy. Unas gallos, por favor. Ok. Vamos a darle para no sacar de ella. Sí, sí, sí. Gracias. Te miré. Dime. Aquí no se escucha, va. Oh, tienen que pachurri. Por eso me gusta. 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 A ver si. Hasta de último te quedó la voz que te digo. Tiene que ser así toda. Por mal. Los rayos. A ver, ponla. Es que tienen que ser varios movimientos. Mira, tengo que hacer esto. No, allá no. Aquí en el audífono. Empezar a tener. No, tranquilo. Ya nomás era para... Te miré y me enamoré. Eres la niña que siempre soñé. Ya padre. Esa, déjala y que haga otra toma. Vamos a hacer cinco... No sé cómo lo vas a manejar, si avanzamos. Sí, pistas de audio. Paneuro. 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 Solo puede duplicar la que ya está y borra la toma de ahorita. No, voy a guardarla. Se guarda. Se escucha mi fuerte. Oh, pero es que... Por eso, si va a hacer otra toma. Solo posicionas eso de... El track que está grabando ahorita. Le va a duplicar pistas. Le va a duplicar y ya borra la toma del segundo track. Pégate. Sí, porque se mueve de tiempo. Si agarro el... Ah, entonces nomás le bajarlo. Pero entre más te pegas, canta el micrófono más fuerte. Solo quiere bajarlo y ponerlo en otro track. También se puede y sin que se mueva de tiempo. Voy por ahí. Sí. Ah, nomás que le bajemos aquí. Porque si no, tú estás grabando muy débil. Tienes que sentir el... Pegarle los labios. Tienes que pegarle los labios al... Tienes que pegarle los labios al... A eso. Sí, al pop le dicen. Ahí está. Ahí. Tienes que pegarle los labios. Tienes que pegarle los labios. A ver. Ahí fue la que hizo. Ajá. Así que, a ver. Eso no quiere... Eso no quiere... Eso tomo guardarla en otro track. Eso, eso. Que no se escuche. Ese, ese. Esa tomo. Te miré, en mi nano. Ésa, esa. ¡Vale! Eres la niña que siempre soñé Como que canto nomás con la nariz Te miré y me enamoré Más que más, a ver, nariz Hazlo Te miré, te miré y me enamoré Eres la niña que siempre soñé ¿Qué le pareces? No, no hablen más ¿Sientes fuerte de tu audífono, verdad? Sí Trabajando, trabajando A ver, es el... ¿Qué me dijo? F4 No, F4, no, para sacar el mix Ah, F3 Ahí está A ver, habla ¿Es estudio, Iván? Ahí corta la parte donde me grabaste Los chapos No, está en vivo ¿Cómo lo va a cortar? No, no está en vivo ¿Sí? No, es con costillas Los otros sí Yo siento que hay que... Hay que quitarlos de en vivo mejor No, está en vivo, güey Te miré y me enamoré Dale, dale, dale Es en vivo Ya se va a pagar Claro Eres la niña que siempre soñé Te ve y se escucha bien, dice esa Sí, pero se guardan y se hace otra toma, se hace cinco Te miré y me enamoré Eres la niña que siempre soñé Pérate aquí Sin miedo al éxito, pératele al pop Vamos, una vez más Te miré y me enamoré Eres la niña que siempre soñé Guarda esa toma Una tercera Agrábanos una un poquito más fuerte, o sea, más sentida Te miré O sea, igual el mismo tono, pero que se sienta con más fuerza O sea, la misma forma de sentir Te miré y me enamoré Más así, que se sienta Y pegado al pop A ver, otra toma más Te miré y me enamoré Eres la niña que siempre soñé Se va a ir Se va a ir Y se escuchó otra voz Sí Muchas gracias ¿Qué hacemos? La tuya, compa Concentrarnos porque ya no vamos a salir No, solo que se concentren No, ya lleva algo allí, bueno Nomás hay que Yo quisiera que lo volvías a hacer Para luego escoger lo más Lo que hacemos es lo que hacía Richie Valens Grababa 60 tomas Se acabó lo mejor Y de esas 70 tomas vas oyendo qué frase te quedó más Y vas poniendo esta, esta, no, esta Y sí Es una técnica para sacar De hecho no, deberíamos hacer Porque son técnicas Se acabó lo mejor Se acabó lo mejor Se acabó lo mejor Se acabó lo mejor La misma rola Y todo eso debe ser así Como cuando le damos los videos Lo que hace Tierra Cali también es lo mismo Es que Es que Es que esa es la que te Y me enamoré Pero tú dices en el coro Es en el coro Sí le da ahí Porque ahorita es donde empieza esta En el coro sí va a poder hacer eso Porque ahorita es parte baja Siento que en el coro es donde sí le va a dar Te miré Y te vi muy bonita ¿Dónde está eso? Ok, va Bien pegadito Te vi muy bonita Ok, sí Ok, sí Ok, sí Ok, sí Ok, sí ¿La estaba escuchando todavía? Sí, sí Sí, sí Se escuchó la otra Ah, oye La anterior La que duplica Sí Ya se ve que esa es el vaso Se escuchó la A ver, vamos A ver Va Te miré y me enamoré Eres la niña que siempre soñé Esa, 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 esa todavía está bien Yo la escucho bien aquí Ok, sí Ok, sí Al estilo Solo va a pasar a eso Ok, estoy Oye, si ¿Cuántas llevas? Sí, sí ¿Cuántas llevas? Tres Ah, ha hecho otras dos No, para cinco Hacemos cinco tomas Cinco tomas ¿De esas? O sea, cinco iguales Los otros pedacitos De las partes Otras más Métale algo diferente ahí Como para Que se sienta Diferente a la otra toma Y ver si podemos Va ¿Y a la misma? Ajá, la misma Va Pega Dale Chavi Yo voy a buscar la unión por aquí Sí, es que estoy a ciegas Ah, ok No, no, no Pero igual vamos a buscar por aquí la unión A todo, a todo Este Pito Dime Pues se da ese cable que está ahí Para unir Mira, porfa Ahí sí Ahí sí Ese Ahí sí Vamos ahí con los cables Es como si nos tapáramos con una cobija A ver, vénganse Vénganse Sale Ánimo Venga Bye de nuevo Te miré Y me enamoré Eres la niña Que siempre soñé No, más está cumpliendo Venga, más poquito más Te miré y me enamoré Eres la niña Eres la niña Que siempre soñé Eres la niña Que siempre soñé No, no te veo ¿Sí estás escuchando bien? Sí Ahí no te escucho muy fuerte En tus audíbanos ¿Cómo? O sea, tu voz ¿Me estás escuchando bien con la pista? Para agarrar... Bueno, el volumen del... O sea, mi voz se escucha un poco fuerte ¿Todo bien? Sí, escucha fuerte Quería darle un poco el... ¿No siente la música? O sea, la música está un poco baja Ok Sí, tienes que oírte bien No, sí No lo puedes Ay, caray, ¿qué estoy viendo aquí? ¿Qué está haciendo? ¿Esta ya se abre? ¿Qué está el 12 también? No, se va a leer el 5 de la gente No, se va a leer el 5 de la gente No, se va a leer el 5 de la gente No, se va a romper el 5 de la gente Para que se suelte Para que se suelte Ok F... 4, ¿no? No, F-3 Sí, pero quedó abierto el 12 Ahí estamos en el 12 Este... Ok ¿Arriba? Aquí cierra, ¿no? Ahí está Sí, aquí dice 3 Ok Entonces la pista la quieres un poco más fuerte, ¿verdad? Sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ok, va Sí Te miré Oh, final Te miré y me enamoré Eres la niña Siempre soñé Siempre soñé Pero... El de la entrada No, no El otro En el software Ok Lo que quiere usted que entre menos en el carro acá Ya todos bien sudados Sí Es que cuando él graba Y me enamoré Sí, igual Falto Sí, por eso Porque acá tenemos mucho Manden saludos Que es lo que está mandando la señal ¿Verdad? Homero Gutiérrez Saludos Es este, ¿eh? Es el 8 Y cuando se reproduce se lleva aquí Por eso dejemos este hacer Ok Ok Ahora, probemos Sí Sí, porque el espectro está muy grande Te miré y me enamoré Sí, sí, ahora voy Le bajamos mucho Eres la niña No, es que está ¿Qué ha pasado? Ahí está ¿Qué ha pasado? Venga Te miré y me enamoré Eres la niña Que siempre soñé Un poco más Esa, ahí va Te miré y me enamoré Eres la niña Que siempre soñé Ahí, o un poquito más Ahí se puede trabajar Listo ¿Cuántas espumas llevas? De verdad Llevo cuatro ¿Dónde está? Chéngatela cinco Cinco vamos a hacer por pedazo Creo que tiene razón, ¿no? Es mejor Te escuchas muy bien Sí, es que la estás leyendo Sí, es que el pedazo ya lo tienes Ya el kit suelta el celular Para que pueda No está bien 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 Ahí va Es que la ley Ahí va Siguiente pedazo No, escuchaste la base ¿Está bien? No, no Contesta Ya empieza la ruta Te miré y me enamoré Eres la niña que siempre soñé Tus lindos ojos Me han conquistado ¿Qué hacemos? O sea, vas a volver a repetir otra vez esto Solo que ahorita un poquito ya más alto Es lo mismo Nada más más marcado Te miré Te miré y me enamoré Sí, porque ya va en un ritmo Sí Vamos a darle Te miré y me enamoré Eres la niña que siempre soñé Tus lindos ojos Ahí va Ahí va Tú ya la agarró Listo Ahora, para que graben la otra toma Solo muteamos Sí, yo voy muteando los canales Sí, ya Me voy brincando Ya puede grabar ahí Sí, me voy brincando No se van a echar un purruna Porque aquí sí nos va a tocar repartiendo Nos va a tocar repartiendo los tratados Sí, ahorita sí Repetimos esa hora Sí, sí Perfecto Pero si notas ya que va más No, no, no No, no, no No, no, no Claro, claro Porque te está indicando las entradas Te lo voy a seguir marcando Va Te miré y me enamoré Eres la niña que siempre soñé Ahí Ahí viene Ahí viene Los lindos ojos Son dos partes Son buenas Vamos a volver a hacer esa parte Va Y ahorita nos brincamos a los lindos ojos Yo creo que allí Allí sí cambia un poquito con la primera parte Sí Porque la primera parte es una resolución Y esta siguiente es una continuación Por eso es la otra La niña que siempre soñé Es una resolución Porque entra la guitarra Y esta siguiente es Que siempre soñé La otra es terminación Y esta es para que Continúe Continúe ¿Ve? 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 No No Ya cambiará Ya cambiará La forma La armonía Te miré Y me enamoré Eres la niña Que siempre soñé Siento como que Como que Siempre soñé Eres la niña Que siempre soñé Cantadito Que siempre soñé Cantadito Cantadito Bien elegante ¿Qué más no ocupas ese? Hasta ahí Llegale Nomás hasta ahí Te voy a dar horas Exacto Nomás llegan hasta ahí Cantadito Vámonos Te miré Y me enamoré Eres la niña Que siempre soñé Eres la niña Que siempre soñé O sea, no resuelvas Si no, hay que continuar ¿Qué? No la terminé Como que la estudias Terminando de cantar No Como que estudias Empezando a cantar Eres la niña Que siempre soñé Porque como continúa A ver Venga Creo que ya la tiene Nomás Cosa de que Para no Para no embolarlo Venga Te miré Y me enamoré Eres la niña Que siempre soñé ¿Te emocionas? ¿Te emocionas? Es que todavía no has descubierto la nota de Que Que siempre soñé Es arriba Que siempre soñé Que Porque lo estás haciendo Que Que me enamoré Imagínate unas gradas Te faltan como tres, cuatro gradas Arriba Eres la niña Que 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 Eres la niña Que 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 Eres la niña Que 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 siempre soñé Te miré Y me enamoré Eres la niña Que Siempre soñé Que Es arriba Que Que Siempre soñé Ahí está Ahí está Bueno Siempre soñé Que 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 Siempre soñé O sea De que Venís Para Abajo Que Siempre soñé Te miré Y me Enamoré Eres la niña que siempre soñé Que siempre soñé A ver, vamos Le va a salir, vamos Te miré y me enamoré Eres la niña que siempre soñé Que siempre soñé A ver, ponle la, traes ahí en el teléfono la canción Se la ponemos y la va a agarrar Escucha esa partita nomás Y guíate en ella Te miré y me enamoré Eres la niña que siempre soñé Que siempre soñé Que, que, que Te miré y me enamoré Eres la niña que siempre soñé Que siempre soñé Que siempre soñé Repítelo Te miré y me enamoré Eres la niña que siempre soñé 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 Que la niña que siempre soñé ¿Qué? ¿Hacer los estudios? Que siempre soñé Que siempre soñé Que siempre soñé Esas son las notas, ahora solo cuadrarla en el cien Que siempre soñé Vámonos Venga Te miré y me enamoré Eres la niña que siempre soñé Las notas también, pero el tiempo cuadrado no Eres la niña que siempre soñé Es cuadrarte nomás sobre el... Que siempre soñé Que siempre soñé Que siempre soñé Dale, dale Te miré y me enamoré Eres la niña que siempre soñé Es como que quieres correr Que siempre soñé No Que siempre soñé Dale Que siempre soñé Dale Sí, no corras No, no El tiempo va tranquilo No Que siempre soñé Que siempre soñé Que siempre soñé Sí, lleva un tranquilón ahí Que no te vayas tan corriendo Que siempre soñé Va Te miré y me enamoré Eres la niña que siempre soñé Por ahí vamos Por ahí vamos Por ahí va Pero es que casi Que siempre soñé O sea, es una escalita Que siempre soñé Casi te queda Ahí está Ahorita te queda No tienes Va Te miré y me enamoré Eres la niña que siempre soñé Quis correr No corras Eres la niña Ahí hay un espacio Eres la niña Que siempre soñé O sea, no corras Eres la niña Que siempre soñé Ahí está Ahí está La respiración Ahí está Ahí siéntelo A ver La respiración Ahí Dale Te miré y me enamoré Eres la niña Que siempre soñé Casi, casi Casi, casi Siento que ahí si Por la razón no le sale Es que no le sale la segunda La segunda frase La segunda La primera está bien Sí, está bien Yo me enamoré Eso está bien La bronca es Eres la niña Que siempre soñé Eres la niña Que siempre soñé Que siempre Que siempre soñé Eres la niña Que siempre soñé Andale, a ver Suéltale Que siempre soñé Que siempre soñé Te miré Y me enamoré Eres la niña Que siempre soñé Ahí está Esa está buena Esa toma está buena Vamos a intentar otra Esa la guardo ¿Quieres que la escuche de él? Para que se escuche No, vamos a intentar otra Ya la tiene No te pierdas Esa, prita Vámonos Te mire Te mire Venga, venga, venga Ahí estoy Te mire Y me enamoré Eres la niña Que siempre soñé Gracias, concentro Otra vez Una vez más Bueno Te mire Y me enamoré Eres la niña Que siempre soñé Está platicada No la platiques Eres la niña Que siempre soñé Sin platicarla ¿Vale? Eres la niña Que siempre soñé Más o menos No corres No me corres No corres Nomás Eres la niña A ver, otra vez Eres la niña Que siempre soñé Ahí va Nomás hasta Te puedes Eres la niña Que siempre soñé Por ejemplo Después uno dice Eres la niña Como dos pasos Hay un pasito Hay un golpe Ahí está Te respiras Eres la niña Que siempre soñé Eso Eso te ayudale Respira Vámonos Vámonos La tiene Te mire Y me enamoré Eres la niña Que siempre soñé Que siempre soñé Que siempre soñé Esta platicada Ya tienes el tiempo Que siempre soñé Métele más ahí Ya Respira Y relájate Ya la tienes Ya la tienes Nomás Métele sentimiento Al último Acuérdate La respiración Y su sentimiento Va Te mire Y me enamoré Eres la niña Que siempre soñé Que siempre soñé Acuérdate Después del que siempre Así Que siempre Es que se escuche No hay problema Va Que siempre soñé Vámonos Te mire Y me enamoré Eres la niña Que siempre soñé Te aportes Apoquita presioné Sí La O sea Te hace falta Eres la niña Que siempre soñé O sea Acuérdate que después De la niña Respiras Eres la niña Que siempre soñé Ándale O sea No corras El tiempo no se va Porque como que Te quieres aventar Sientes que te va a ganar Pero no Tienes que te va a ganar Pero no Tienes que esperarte Para que crees Va Va Te miré Y me enamoré Eres la niña Que siempre soñé Ahí está Ahí quedó Ahí quedó Esa toma quedó Esa Esa Es el interior Está bien Vámonos Con otra toma Igual Otra igual Otra igual No te pierdas Sigue la otra Toma No Sigue la misma Sigue la misma Faltan tres Tres tomas igual Tres vueltas igual Espérate Espérate más al pop Soy yo más débil Sí pero No te avientes Relájate Ahí No te me avientes Relájate Ya la tienes No sé El tiempo no se te va Eres la niña Respira Eres la niña Que siempre soñé Que siempre soñé Te miré Y me enamoré Eres la niña Que siempre soñé No Todavía no quedó Pero es que sé Que quedes Faltan tres tomas De esa parte Ya llevas dos Cuéntate que son Cinco tomas ¿Sí entiendes? Sí Cinco tomas Y de las cinco Vamos a elegir un pedacito La mejor La mejor que hayas hecho Va a quedar chida Necesitamos las otras tres Otra vez No te me avientes Espera el tiempo Espera el tiempo Eres la niña Que siempre soñé Ajá Vámonos Vámonos Te miré Y me enamoré Eres la niña Que siempre soñé No Todavía no Y la siento más débil Como si se bajó de volumen Como si no le metes maceo La otra se oye más fuerte ¿Se oye más fuerte? ¿Se oye más fuerte? ¿Se oye más fuerte? Sí Se oye como algo Se oye como que lo estás empujando de aquí Y esta se está echando de aquí Ajá Cuidado Vamos Te miré Y me enamoré Te miré Y me enamoré Pero se amacizó Eres la niña Que siempre soñé No Es que como que ¿Qué? No Eres la niña Que siempre soñé Que siempre Que siempre soñé Te miré Y me enamoré Eres la niña Que siempre soñé No Otra vez más Ahí te me Eres la niña Que siempre soñé Te miré Y me enamoré Eres la niña Que siempre soñé Corriste Te sirve levantado Le haces Eres la niña Que siempre soñé Y es Eres la niña Que siempre soñé Que siempre soñé Te vas Sin correr ¿Vale? Eres la niña Que siempre soñé Ah Te miré Y me enamoré Eres la niña Eres la niña Que siempre soñé Eres la niña Alcanzas a entrar ¿Ah? Alcanzas a entrar Vaya Nomás Corre Centésimas A ver si esta Intentas no correr Va por centésimas Corriendo Eh, sí Va de nuevo Venga, venga Que te quede chida Te miré Y me enamoré Eres la niña Que siempre soñé ¿Verdad? Sí Ah, entonces quedó la quinta Yo creo que ahí vamos a tener algo Ahí está Vamos a ver con lo que sigue Vamos a ver con lo que sigue aquí Los ojos Me han conquistado ¿Ah? No, pero ¿Uber? ¿No hay que volver a ir aquí? ¿Qué? ¿Uber? ¿Uber? ¿Para qué? ¿Para agarrar algo? ¿Uber no hay? No, sé yo creo que en estas horas Aquí ya no Son las viernes Pero el primero ¿Qué siempre soñé? ¿Qué? Mirá, me han conquistado Ahora sí Estoy ilusionado ¿Para qué? Mirá, cero te quedan ¿Qué? Eres la niña que siempre soñé tus lindos ojos me han conquistado tus lindos ojos me han conquistado tus lindos ojos a ver otra vez perdí el tono ok aquí tus lindos ojos me han conquistado a ver aquí tus lindos ojos me han conquistado tus lindos ojos me han conquistado necesitas el tono a ver quítate el audífono y ponlo aquí con un audífono y un oído un audífono y un oído escúchala tus lindos ojos me han conquistado me han conquistado me han conquistado ahí va a ver, a suelo tus lindos ojos me han conquistado 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 conquistado me han conquistado me han conquistado puede ser arriba o abajo a su estilo tus lindos ojos me han conquistado me han conquistado a ver tus lindos ojos me han conquistado a ver échalo aquí tus lindos ojos tus lindos ojos me han conquistado tus lindos ojos me han conquistado tus lindos ojos me han conquistado ups, ahí va vámonos, échale, vámonos tus lindos ojos me han conquistado ahí está vamos con otra toma otra toma, eso queda bien escúchale, relájate vámonos pegado al bub, al pob vámonos tus lindos ojos tus lindos ojos me han conquistado no, deje reír otra vez la oigo muy débil no sé si bajó volumen o él es se falta un aseo ahí o no sé tus lindos ojos me han conquistado yo creo que otra vez ¿no? otra vez igual ya hiciste una vámonos con la otra tus lindos ojos me han conquistado está exagerando un poquito se quedó se bajó de volumen sí, está exagerando un poquito un poquito ajá no, no bajó de volumen mira, están más o menos iguales ok más que él es el que tiene que empujar la volumen como que aprietas mal la volumen me han conquistado espérame el aire tus lindos ojos me han conquistado me han conquistado me han conquistado a ver venga tus lindos ojos me han conquistado sí el A nomás se fue se ve muy aguabonadito se fue el A tus lindos ojos tus lindos ojos me han conquistado me han conquistado lo hizo bien nomás se le fue ajá se te fue mucho se te aborrió la vámonos tus lindos ojos me han conquistado ahora desafinó desafinadito vámonos los lindos ojos me han conquistado me han conquistado creo que se quedó mejor lo hizo diferente pero está bien déjala vamos a brincar ajá para otra la cuarta tus lindos ojos no no lejé re aquí va tus lindos ojos me han conquistado ándele ahí quedó va agarrando ahora sí ahí va agarrando color ahí va agarrando color ya se va agarrando vámonos la quinta no cuarta cuarta falta entonces para tener tus lindos ojos te querré te querré para de nuevo tus lindos ojos me han conquistado ¿sabes qué sigue? ¿la quinta? sí la quinta va no es romántico tus lindos ojos me han conquistado otra vez otra vez correcto tus lindos ojos me han conquistado ándele ahí está la quinta sí lo que sigue lo que sigue la siguiente nota ahora sí estoy ahora sí estoy ilusionado creo que dice eso ahora sí estoy ilusionado mira mira ahora sí estoy ilusionado estoy ilusionado ahora sí estoy ilusionado sube ahora sí estoy ilusionado vámonos vámonos estoy ilusionado estoy ilusionado casi va junto sí 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 ¿te la tienes? vámonos ahora sí estoy ilusionado no te comas la letra estoy ilusionado ahora sí ahora sí estoy ilusionado ahora sí estoy ilusionado o sea como que haces una pausa ahora sí estoy ilusionado 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 mira escúchala si quieres no sé si la tienes ahí ¿O estoy ya dirigiendo mal? No, creo que estoy dirigiendo. Oiga, escúchala. Estoy ilusionado. Estoy ilusionado. En la E te apoyas. Estoy ilusionado. Estoy ilusionado. Estoy ilusionado. Porque se lo estás diciendo. Deja, cortalo ya. Se lo estás diciendo. Y allá arriba estarán viendo. Venga, venga. Chao, chao.